Estamos aquí desde el quinto torneo de alquera instintiva de Puerto Rico. Tenemos una participación de alrededor de 30 alqueros del círculo de alquera instintiva. Ha sido una actividad bien exitosa. Estamos aquí desde las 9 de la mañana trabajando. Ya vamos todo el día. Un calor intenso, una competencia bien cerrada entre los alqueros. Una actividad diferente. Estamos en el Ponce Expert Shooting Club llevando este torneo. Pero todo aquel que quiera tomar las clases saben que estamos en el Polideportivo en Ponce y también en Yauco. Esto ha sido excitante y ahorita vamos a dar las premiaciones. Ha estado bien cerrado la competencia. Muy buenos tiros, mucho enfoque entre los muchachos. Una dinámica excelente y una camaradería tremenda. Este evento se le dedica especialmente a nuestra compañera, amiga Valeria Hernández. Es una arquera excelente, un ser humano excepcional que está pendiente a cada detalle de lo que es el círculo de alquera instintiva de Puerto Rico. Valeria lleva alrededor de casi 6, 7 años trabajando con nosotros. Excelente compañera, una excelente amiga y muy orgullosa maestra de sus estudiantes y el trabajo que ellos realizan. Siempre estoy agradecido de ustedes también, de Cromance y San Gonzalo, que siempre está con nosotros, llevándonos un poquito más allá de lo que la prensa regular nos hace. Así que gracias siempre. Cuenten con nosotros.